Nosotros tenemos una gran expectativa de que este mercado de una vez se impulse al cambio. Es urgente el cambio en este mercado. Como usted puede ver, este mercado prácticamente está en un estado absolutamente de abandono. Con los pavimentos, los techos, todo obsoleto. Nosotros debemos estar preparados para poder competir con los hipermercados que vienen ya a este mercado. Y por eso nosotros, este mercado, se está desarrollando un proceso electoral. Pero un proceso electoral prácticamente que a mi punto de vista, ya un proceso electoral que se está viciando. Ya hay manipuleos de personas que hacen tanto daño a esta institución. El comité electoral me acaba de poner en conocimiento que la lista entera ya está tachada. Sí, la lista que yo presido, prácticamente el presidente, el vicepresidente ya están tachados. ¿Usted conoce como usted? Yo voy como presidente. ¿Por qué lo ha tachado usted? O sea, el comité electoral no me pone un, no me da un conocimiento por escrito. Yo me inscrito con, debidamente, pero ellos tienen que responder con una resolución de tachas. Ellos tienen que haber resuelto las tachas. Pero ¿qué pasa? La que hace el papel de secretaria, ella prácticamente ha resuelto sin el conocimiento de los demás componentes. Que es el presidente, el vocal, ella no tiene conocimiento nada. Ella resuelve todo. ¿Pero no le da un argumento por qué? ¿De repente deben votar? No, el argumento de que verbalmente me dice que ponga su lista porque ya la vicepresidenta no va, según ella. Los socios tienen todo, todos quieren el cambio, quieren elecciones, quieren que participen. Cuando dos, tres, cuatro listas, los socios tienen la democracia de elegir libremente a sus dirigentes. Y eso nosotros queremos, para que este mercado sea aceptado, sea, sea, este, los dirigentes sean aceptados, sean reconocidos. ¿El señor Pizano está buscando reelegirse de nuevo? No, este señor quiere, de una manera, con argucias, quiere continuar el cargo sin relación. ¿Ya? Este señor, con las argucias de la Junta Transitoria, ya tiene dos años y no convocan ni siquiera elecciones. ¿Ya? ¿Ya? El costo está dividido. Y ahorita, hace, lo hace una semana atrás, una semana atrás, este señor ha, ha, este, ha hecho aprobar, ¿no? Su, un año más, su Junta Transitoria. ¿Ya? Él no tiene ningún interés de salir de este mercado. El por qué este señor, Edmundo Lizano, se opone al cambio, o al gran cambio que queremos nosotros en esta institución. Nosotros hemos firmado un poder para la señora Carmen Paredes de Guayanay para pedir la Asamblea Judicial. Visto que esta situación está tan caótica o tan desastrosa en nuestro mercado, y como acaba de manifestar acá la señorita periodista de que hay división, justamente nosotros, buscando esa unidad, hemos firmado para una convocatoria judicial. En vista que esa no sale todavía por el momento, y el último presidente de la asociación, tal Cirilo Román Torres, convoca a este proceso electoral. Y como conforme manifiesta el candidato presidente de nuestra lista, de que la lista número 3 ha sido tachada, ¿por qué ha sido tachada nuestra lista? Simplemente por haber dado el poder a nuestra compañera para solicitar la convocatoria judicial para que se dé el cambio a nuestra institución. Y es el momento que debemos ponernos las pilas, señores socios, por favor, a formar nuestra nueva directiva, y todo nuevo. Nada de lo antiguo, porque todos nos han hecho mucho daño a la asociación, que hasta ahorita estamos como estamos. Por culpa de un señor que es el único culpable, que ustedes no saben aceptar, ni piensan aceptarlo, al señor como que estuviera haciendo algo bueno. Eso es todo, señor. ¿A quién se refiere al...? Al señor Lizano, porque él ya se pasó de la raya, ya. Hace lo que le da la gana, nos cobra la luz demasiado, nos pide dinero a cada instante que hay reuniones, y es un hombre humillante. ¿Para qué les pide dinero? Nos humilla, como que nosotros no nos hubiera costado el dinero de este terreno, todos hemos pagado iguales, y debe ser todo. ¿Para qué nos pide dinero? Nos pide para cualquier cosa que diga ya esto, que esto es lo otro, y nos engaña, y nos engaña, nos miente, nos miente. Casualmente hoy día va a haber su reunión, ¿con qué mentira le irá a los otros socios? Que los socios también están de acuerdo, están de acuerdo en formar la nueva directiva, pero el hombre con sus mentiras y sus engaños, lo engaña a todos los socios. Y vivimos humillados acá prácticamente, porque nos amenaza, nos amenaza demasiado, que nos va a quitar el puerto, que nos va a llevarnos a dónde, etcétera, etcétera. Ya que entra otro comité nuevo, queremos cambio de nuestro mercado. ¿Quién es el señor Rizano para que? Él nomás quiere gobernar, nosotros somos incapaz para él, pero él es más incapaz que nosotros, no entiende ni eso, ese es una mula completo. ¿Qué es el señor Rizano? ¿Qué es el señor Rizano? ¿Qué es el señor Rizano? En fin, todo este casque, todo Lizano nomás, Lizano nomás, ¿quién es él? Manda cuatro, cinco mujeres cobrar, robar acá al mercado, ese es bueno, ese no es bueno. Un cambio porque acá el señor Lizano, el mundo Lizano está haciendo lo que le da la gana, está engañando a las personas pobres. Pobres, tal vez esa gente cómo se ganan en este mercado, a ver no hay negocio, y sin embargo él, multa señores, multa, y la pobre gente de miedo, tienen que pagar la multa. Pero él está haciendo lo que le da la gana y toda la vida ha hecho, desde el principio, él ha malogrado este mercado, él trajo ese problema, todo ese señor. Pero el que le cree, cuando va a hablar en el radio, que le cree el que no sabe. Pero nosotros, yo soy una socia mayor, de mayor edad, pero yo sé todo lo que está haciendo. Él se llevó todo del mercado, se acabó vendiendo las carretillas, los bancos, los asientos, todo señor, todo se llevó. Y ahora está haciendo, y la gente le apoya, le apoya porque no sabe, ¿ya? Ahora ya está haciendo lo que le da la gana, y la gente le apoya. ¡Gracias!